Tu sabes mi mundo es frio, a veces lo vivo tranquilo Me dejo llevar por la niebla y la oscuridad Voy caminando hacia acá, en las gradas de las laderas de la Paz Mi sombra agresería, el averno, fuego, ceniza La lengua es nativa, una puerta desconocida Dopa Dopa Talla luman, talla pampan Talla ang kiwa, humang kiwa Averno, el averno Talla ang kiwa, humang kiwa